¿Qué es la cooperativa? Nosotros, para formar realmente la cooperativa, teníamos que pasar nuestros créditos laborales de la quiebra a la cooperativa. Se hizo previamente una asamblea preguntando a la gente si estaba dispuesta a hacer ese traspaso y en un 80% salió positivamente que sí, la gente quería pasar sus créditos laborales de la quiebra a la cooperativa a fin de capitalizarla. Después de, digamos, de varias gestiones se llegó a una votación en donde la gente que ponía sus créditos laborales reafirmó, digamos, en una segunda votación su voluntad y en esta votación este grupo de gente no quiso votar si bien dio asistencia a la asamblea pero se negó a votar. El INAES en su momento dio una recomendación en que las dos posturas no podían convivir. O sea, las dos posturas son válidas. O sea, yo no quiero seguir en la cooperativa y me quedo en la quiebra. Espero algún día cobrar algo. Pero no puedo estar en la cooperativa y esperando cobrar algo por la quiebra. La gente que estaba sumareada no se le permite el acceso a la planta y es donde se produce el incidente con un grupo minoritario de esta gente que es la que prácticamente toma por asalto el predio de la cooperativa. Se producen incidentes, golpes en un ámbito bastante hostil nosotros no podíamos seguir no podíamos estar nos retiramos y bueno, finalmente quedaron ellos y al día de la fecha ya ha pasado todo este tiempo ellos están dentro de la fábrica nosotros teóricamente la gente que procedió con toda la legalidad estamos afuera. Me tengo que decidir o cedo los créditos y me quedo a trabajar o espero porque la idea era nosotros con nuestros créditos comprar lo que podíamos una parte ¿cuánto tenemos de créditos laborales? una cantidad de X ¿qué podemos comprar? por ahí no podemos comprar obviamente todo comprar una parte y con eso seguir el juez toma el resto el 50% restante se vende y se le paga a la gente que no quiso participar pero hay mucha gente que quiere trabajar pero no quiere ceder los créditos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!